Se abrió la posibilidad de crear en Colombia el Ministerio del Deporte. El presidente Juan Manuel Santos radicó personalmente el proyecto de ley en el Congreso de la República. Para el presidente del Senado, elevar a categoría de Ministerio de la República con deportes es sacar adelante la juventud colombiana y una deuda del Estado con los deportistas. Por eso, desde la presidencia de la corporación, se le sugerió al gobierno nacional que esta iniciativa fuera con mensaje de urgencia. El deporte es ayudar también a combatir la drogadicción, combatir las bandas barriales porque los muchachos están más ocupados en el deporte y además genera futuro. A los honorables congresistas, tanto Cámara como Senado, que por favor respalden y apoyen el deporte. El deporte es paz, es unión y yo creo que bajo todo punto de vista es bueno para nuestro país. Al ser convertido en ministerio, desde esta nueva cartera se podrán elevar políticas públicas frente al deporte y los deportistas y presentar proyectos de ley que favorezcan a la comunidad. Para darle todavía más importancia al deporte, porque repito, esto es algo que para cualquier sociedad, como lo decía Mandela, Mandela hizo la paz en Sudáfrica a través del deporte. El deporte nos debía enseñar más a unirnos los colombianos, dejar los odios, dejar los rencores a un lado y seguir adelante porque tenemos un país maravilloso. Y ese país maravilloso se está expresando a través también del deporte. Creo que la actividad física y el deporte es la mejor oportunidad que le podemos dar a nuestra niñez y a nuestra juventud. Con el mensaje de urgencia, es posible que esta iniciativa esté convertida en ley de la República finalizando este periodo legislativo, es decir, a mitad de año.